Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco, es un gusto saludar, reconocer y entrevistar al periodista mexicano, solidario y comprometido con el bien de su tierra, Ricardo Briones, conocido en las redes sociales como Josué Ricardo Baltazar. Josué, Ricardo, qué grato tenerte, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi estimado amigo Leandro Gasco, qué gusto saludarte y estoy muy bien, muy agradecido con esta charla contigo. En el comienzo, cuéntame de tu niñez, de la familia, de tu lugar de nacimiento un 20 de noviembre en Monclova, municipio en la región central del estado de Coahuila, y también alguna característica de la ciudad de actual residencia Tampico, Tamaulipas, en México. Amigo, pues qué te puedo decir, me creé en una familia muy sencilla, muy humilde, de campo, allá en esta ciudad de Monclova, en el estado de Coahuila, como bien lo dices, y pues ahí hice gran parte de mi vida, y finalmente me vine a radicar aquí al estado de Tamaulipas, en la parte sur del estado, exactamente en Tampico, donde hoy me encuentro, una zona muy agradable, con playa, con pues una gente también muy agradable, amigos que hemos hecho por acá, y pues trabajando en los medios de comunicación, haciendo programas digitales y demás, y muy contento por estas oportunidades que la vida me da. ¿Cómo surge tu pasión por el periodismo, por comunicar, estar cerca de tus hermanos? Va más de cinco años con tu programa, el show de la noche internacional, con Josué Ricardo, donde hay libre opinión y se marca el termómetro político. Amplíame sobre tu sentir relativo a esta experiencia ya afianzada en el público. Pues la verdad es que mi vida ha sido, he estado marcada por los medios de comunicación desde muy pequeño, y desde que tengo uso de razón, me gustaba mucho el micrófono, y así que en la radio de los ochentas crecí tomando un micrófono, haciendo programas de reflexiones, y posteriormente hoy en las redes sociales, en los programas digitales. La verdad, con este espacio del show de la noche, hemos abarcado un gran auditorio, mucha gente de muchísimos lugares, que nos ha permitido conocer personas tan maravillosas, tan talentosas, tan extraordinarias, como lo eres tú, mi amigo, Leandro, y por supuesto, pues un gran sinnúmero de personajes que hemos entrevistado también a través del show de la noche, del ámbito artístico y también del ámbito político aquí en esta parte sur del estado de Tamaulipas. Y pues muy agradecido, como te comentaba, por esta oportunidad de seguir desarrollando esta labor, este trabajo, no solamente periodístico, pero también social en este contexto en nuestra zona. Cuando uno analiza las características del gobierno argentino, muy ligado al mexicano, sobrevuela corrupción, injusticia e impunidad, muerte a la digna cultura del trabajo por subsidios acomodaticios, privilegios hasta en vacunas del COVID-19, a los amigos del poder, en tiempo de restricciones a la libertad individual. Leí que escribiste México, elecciones 2021, 2021, el año de las vacunas, y cómo va México, revanchismo político desde el Palacio Nacional, o lucha real por la justicia y contra la corrupción en México. Fíjate, amigo, que la retórica política de este gobierno es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Sin embargo, a casi tres años de haber llegado al poder, este movimiento social, que se dice de izquierda, pero que en su actuar diario, cotidiano, niega muchos de los derechos esenciales de la población, como lo son el derecho a la salud, el derecho a la información del gasto público, entre muchos, y también se ha caracterizado por un centralismo absolutista, en el cual la única palabra, la única palabra que vale es la del presidente de México. No hay transparencia de fondos públicos, pero sí un derroche de los mismos, de esos fondos, en programas sociales que a nuestro ver están encaminados a mantener este régimen más allá de la duración de la administración, que es de seis años. Viene la elección intermedia, por eso hablo de elecciones, en este 2021, en junio, y ellos desean seguir en el poder, en el ámbito legislativo, lograr la mayoría absoluta, totalmente absoluta, para seguir y continuar con su política, según ellos, contra la corrupción. Pero en sus entrañas y en el propio esqueleto del gobierno, se encuentran personajes muy ligados al régimen anterior, obviamente con muchísimos antecedentes de corrupción. Entonces no hay ningún cambio, la gente votó por un cambio. La mayoría de los mexicanos, porque fue una gran mayoría que votaron por este movimiento político, no han visto o no hemos visto ese cambio que se pregonó en campaña y que hoy vemos con mucha tristeza como están acabando con las instituciones de una manera increíble. Nuestro deseo es que en las próximas elecciones haya un balance en el poder legislativo y así se ponga un freno a este actuar del gobierno centralista. Bueno, pues ese es nuestro deseo, que a nuestro país le vaya bien, porque si le va bien, y obviamente al gobierno, pues nos va a ir bien a todos. Vamos a esperar qué sucede. Y bueno, pues la verdad, hay muchos, muchos problemas sociales. Me refiero al asunto del desempleo, al asunto de la salud no se diga. La vacuna, pues llevamos un porcentaje muy, muy, muy pequeño de personas vacunadas. Hay una desorganización increíble en todos los ámbitos. Y repito, no se están cubriendo las expectativas que se dijeron en campaña. Ahora es la prueba de fuego. Sin embargo, con todo ello, los programas sociales que se están llevando en todo lo largo y ancho del país para ayudar a las personas de la tercera edad, a los jóvenes sin trabajo, pues hace que una gran mayoría de personas estén quizá dispuestas a darle nuevamente el voto a este régimen. Pero bueno, vamos a esperar qué sucede en junio de este año 2021. Nuestra esperanza está en el despertar de un México, de un México libre realmente, un México muy humano, un México próspero, un México con mucho, mucho trabajo, un México acorde a los tiempos actuales en tecnología, en materia también de salud. Y por supuesto, un México que esté a la vanguardia en todos los sentidos, en la cultura, en el arte, en la ciencia. Eso es lo que deseamos como mexicanos. Siempre estás comprometido en ayudar a tus vecinos y al ser humano en general. Anuncias pedidos de sangre. Escribiste, siempre vendrán buenos y mejores tiempos y hay que aprovechar el tiempo en la vida que es corta. Citas, la gracia y misericordia de Dios en el camino de la vida, no exento de separaciones, soledad, tristeza, traiciones, pérdida de seres amados, depresión o enfermedad. Sé que la fe y el compromiso solidario ocupan un lugar trascendente en tu vida. ¿Qué puedes contarme de los seis años de Nueva Esperanza, la comunidad de apoyo espiritual y social? Nueva Esperanza es un espacio en el cual nuestro único deseo es servir a nuestra comunidad de una manera integral, mostrando el amor de Dios en hechos concretos de servicio, como es nuestro ambiente, el medio ambiente, como lo es apoyar en la economía, si es posible, también ayudar en cuanto a la asistencia psicológica, a la asistencia emocional, a la asistencia espiritual y canalizando también a las personas con los profesionistas en el tema. De eso se trata Nueva Esperanza y ya seis años prácticamente con esta labor también social, emocional y espiritual, que, bueno, es muy cansado, sí es muy cansado, pero es también muy, trae a nuestro corazón mucha alegría, ¿no? El servir a la gente nos trae y nos da, en lo particular a mí me da un propósito muy definido a lo que estoy llamado y, bueno, porque vengo de un, como te comentaba, vengo de una familia muy humilde, muy sencilla y tenemos que estar luchando día a día, entonces hay gente que viene, nos solicita apoyo, nosotros solicitamos a otras personas para apoyar a los que vienen en busca de alguna ayuda, así es que es una, es un lugar donde recibimos ayuda y donde damos ayuda, ¿no? Y por eso, por eso me agrada mucho esta faceta también del servicio hacia la comunidad y Nueva Esperanza pues cumple nuestras expectativas de servicio. Estoy muy contento en estos seis años que llevamos como Nueva Esperanza. Tamaulipas. Tomando tu cita favorita, yo no esperaré a que las cosas sucedan, yo haré que sucedan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero detenerme en tus anhelos, proyectos, sé que hay una nueva producción comunicacional en la que estás trabajando, ¿qué se viene de aquí en más? Amigos, soy una persona que analiza muy bien los proyectos, que lo repiensa, que se plantea si van a ser de, primeramente, pues de bien hacia la comunidad y bueno, pues si no lo va a hacer, pues no le entro, la pienso mucho y entonces me llegan obviamente propuestas, las estoy analizando y lo más importante para mí es seguir trabajando desde aquí, desde mi trinchera en lo social, en mis opiniones, humildes opiniones a través de los medios digitales y bueno, pues si en esta, en este abanico de opiniones digitales y demás alguna persona de otro medio se interesa, pues lo evaluamos, lo platicamos y si está en lo que, pues de acuerdo a la visión y al propósito, pues le entramos con muchísimo gusto. Estamos esperando, estamos confiando que este año traiga, pues a nuestras vidas, a nuestro, pues futuro periodístico, pues más puertas abiertas. Sin embargo, aquí seguimos laborando, trabajando y dándole, pues con todo, en lo que es la labor, como te comentaba, social, pero también en lo que es el show de la noche, en los programas de opinión que estamos ya por realizar en el marco político electoral. Tenemos ya, pues nuestro espacio ya establecido, vamos pronto a lanzar ya los espacios de opinión política y electoral que van a incidir y que puedan también de alguna manera ayudar y provocar a que las personas, los ciudadanos, hombres y mujeres puedan tomar su mejor decisión en esta elección de este año en nuestro país. Y también, pues, continuar, como siempre, con el trabajo social que hemos realizado desde hace muchísimos años. Estimado Josué Ricardo, un honor para Leandro Gasco. Hoy te he convocado para reconocerte y quiero coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Y yo te agradezco a ti, amigo, por esta oportunidad de charlar y también saludar y agradecer a tu vasto auditorio por su amable atención y reconocer también tu gran labor periodística. Muy honrado de que me hayas tomado en cuenta para esta entrevista. Muchas gracias. Un gran abrazo desde el norte de México para ti y para todos tus oyentes. Buena tarde. Gracias.